Hola y bienvenido a tu abogado virtual. En este video, ¿comisiones bancarias van a desaparecer? Si eres cliente de algún banco, caja de ahorro o cualquier otra institución financiera, frecuentemente has sido sujeto al cobro de algún cobro de comisión por uso de servicios de dicha institución de crédito. Y es que tales instituciones financieras basan el uso de sus servicios en el cobro de alguna comisión por el uso que él utiliza de algún servicio. En la actualidad, existe aproximadamente 5,000 servicios que las instituciones financieras graban con comisiones con cobro al usuario, tales como retiro de efectivo en tarjeta de crédito, préstamo de crédito personal, cobro de anualidad de tarjetas de crédito, solicitar estados de cuenta impresos, entre muchos otros. Las ganancias que obtienen las instituciones financieras por cobro de comisiones son bastante jugosas, ya que, de acuerdo a las estadísticas que arroja la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en su último resultado correspondiente al calendario anual 2018, estima reportes de ganancia de algunas instituciones financieras arrojan resultados de hasta 2.068,964 millones de pesos en total de activos. Por lo que, con la iniciativa de diputados del Partido Morena, eliminar tales comisiones bancarias sin duda resultaría en un descalabro a los ingresos de las instituciones bancarias en todo el país. Ante esta situación, accionistas que conforman las sociedades financieras se han pronunciado con un no definitivo a eliminar de forma total las comisiones bancarias. Por tal motivo, tanto legisladores, reguladores y banqueros han iniciado conversaciones con el objetivo de, si no eliminar las comisiones bancarias, al menos reducir la cantidad de las que actualmente se cobran. Entre las propuestas que los banqueros han propuesto, es el de incorporar mayor uso de la tecnología, a fin de que el costo de transacciones se reduzca de los usuarios. Tal es el caso del cobro digital o CODI, una plataforma autorizada tanto por la Asociación de Bancos de México como por el Banco de México que se están diseñando para que los usuarios puedan realizar cobros y pagos a través de dicha aplicación, o bien por internet. Algo así como las que actualmente las instituciones financieras utilizan a través de sus plataformas privadas, pero con la diferencia que a través de esta nueva plataforma se reduzca el costo de hacerlo desde diversas plataformas digitales. Si deseas conocer más acerca de esta nueva plataforma digital, visita mi página de Facebook donde te daré a conocer todos los pormenores de esta nueva aplicación que está por implementarse en todo el país. Aun cuando la adaptación de esta nueva aplicación se implemente a la educación financiera del usuario a efecto de reducir costos de producción y una disminución significativa en el cobro de comisiones, existen muchas otras que por su naturaleza no será posible su eliminación, tal es el caso del cobro de anualidad de tarjetas de crédito, emisión de estados de cuenta, entre otros. Aun así, es importante saber que México se encuentra ajustado a los esquemas de cobro de comisiones en comparación con otros países. Y a ti, ¿qué te parece el cobro de comisiones por parte de las instituciones financieras? ¿Te parece justo o excesivo? Déjame tu opinión en la sección de comentarios de este video y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos supervideos llenos de contenido exclusivo para ti. Saludos cordiales.